Bien, buenas tardes, buenas tardes y muy buenas tardes Vamos a hablar ahora de la tarea de matemática En este caso vamos a calcular medidas de volumen Hay muchos tipos de medidas de volumen Unas son grandes y otras son más pequeñas En este caso vamos a trabajar calculando equivalencias en medidas pequeñas Partiendo del metro cúbico, que es una medida estándar Tanto para grandes cantidades de material como para cantidades intermedias Encontramos la equivalencia de que un metro cúbico equivale a mil litros Esta es la equivalencia fundamental para pasar de una medida intermedia a una medida pequeña Luego tenemos las medidas americanas usuales, los galones y las tazas Y adicionalmente las cucharadas, que se utilizan para medir menores cantidades Un galón tiene 3.79 litros, es decir, un poco menos de los 4 litros Una taza es aproximadamente la cuarta parte de un litro En realidad es un poquito menos de la cuarta parte Quiere decir que el litro tiene un poquito más de las 4 tazas Es lo que tenemos acá, pero aproximamos En realidad más vale que sobre y no que falte Así que el litro tiene 4 tazas, pero en realidad tiene un poquito más Y la taza tiene 16 cucharadas